A través del programa Colombia Transforma se gestionaron recursos para la realización de inventarios viales en los municipios del Catatumbo, ya que la norma 1321 de 2018 del Ministerio de Transporte establece que hasta el 31 de diciembre del presente año los municipios deben presentarlos para su estudio y posterior aprobación. Asimismo, establece la estructura del inventario de vías terciarias, el cual se debe realizar bajo varias capas como muros, túneles, puentes, obras de drenaje, puntos de referencia y sitios críticos. Cada una de estas tiene atributos que se encuentran especificados dentro de la norma. La importancia de estos inventarios para los municipios radica en que es uno de los requisitos fundamentales para que puedan obtener recursos a nivel nacional o departamental para su inversión. Además, el Consejo Nacional de Política Económica y Social, en su documento 3857, establece que uno de los reglamentos para que los municipios puedan acceder a los recursos del orden nacional es tener un inventario vial. En este inventario vial se levantan los datos generales de la vía como su ubicación geográfica, su punto de inicio y final. También se recopila información de las características físicas de la vía como su topografía, su pendiente, el tipo de superficie, las obras de drenaje existentes y las requeridas.